así era también pero vemos él se la supo ir por otro lado en el micro verdad esperándolo a todos y llegó también es raro pero no a veces yo no le digo nada porque yo y hablamos a veces y cualquier cosita que le digo y yo como qué onda si no te he dicho nada pesado porque otra cosa que tiene si usted lo pone así bien raro se va para la calle en la noche es bien raro hasta hasta estado llorando hasta me imagino yo de que él hace las cosas como jugando pero en realidad es lo hace de verdad no sé porque conmigo no suele hacer eso cualquier cosa que yo te voy a chantagear con la carita así para ver si le funciona pues que llegó a hacerse la víctima ya pues pero no también es que me escribió también pues hay camas y no se puede entonces yo yo me voy que no es normal yo siempre he dicho es bien raro no es que se fue se recibe se hizo el resentido pero no era así a la nadie le esperaba y habla cualquier bayuncada va pero pero decime vos decime vos memo porque le va a hacer caso a la nadie porque hay amor entonces ese fue el problema que porque era sólo mensajes de excepción tengo de memos bien viejo ya no seguiré en el canal viejo pues me voy a ya no voy a entrar porque la nayeli me devuelvo viejo viejo no pude con mis miedos mañana mire mire cama yo no quiero me quiero ir del canal mira ni le contesto yo ve que raro es raro es bien raro así de también de excepción y la chanza ahora realmente es que no es normal yo de lo estoy diciendo de llamemos no es normal y para la edad que tiene para la edad que tiene como 20 30 como 30 años todo el currículo es buen integrar buen elemento también va así que yo me pregunto a los que los que digan que le quieren contarlo los problemas a mí mismo para que le ayude yo no sé qué están pensando sinceramente sinceramente mejor me quedo con mi problema yo y no busco a memos yo me imagino ya en dos años una publicación eso es eso que vale que bueno pero todavía en la mera barra de santiago están están zampados allá por el estero en la barra de santiago y mira el carro está parado quizás comiendo se fueron a echar quizás un coctelazo en el un coctelito porque esta es la última calle de la barra están parados allá detenidos ajá por eso es que nunca viene la gana la jenny la jenny y memo para la mera terminando ay la jenny 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 es que mira ese no le funciona acabarte los papás si es lo que va a hacer es poner cara espasmado y así es lo que hacía de la cara mira aquí y la cara de y la gorra es cierto es que tiene razón lo que dijo la andrea que con una picha se pone a pelear y de repente escuchaba yo que palabras palabra ya la de andrea y palabra de memo va pero como que era mujer y me sentí que feo y le dije que estaba sentado y le digo mira deja de andar peleando con las mujeres le dije yo así va que feo y me fui y se cayó y se cayó donde dijo nada porque a mí me dio por eso es que hay hombres que parezca con un marico con un jefe con alto cada vez y cuando andábamos allá en allá por donde la carmen este no me acuerdo a que bicha también la mandó a almorzar y comenzó a pelear conmigo desde ahí se empezó a agarrar conmigo a pelear y comenzó a decirme ya vas a ver me dijo te voy a acabar te voy a ver dale le decía a la poeta la podemos porque lo ha sido visto es que como le han dicho a los suscriptores que eso tiene que hacer a vos te queda dice es paja a memo primero que quizás con los que hablan le dan paja de seguro aparte de eso aparte de eso no es tan normal que se diga y piensa es que con eso va a chantajear o algo o qué no cualquiera porque no pero si usted vía conmigo ha tratado pero yo ni caso le hago la verdad que de como chantajear con eso de poner las caritas así de yo no le hago caso ya parece el ip que cualquier cosita la cara porque la cosa puede que empezaron a todo porque porque ya se sabe que no lo conoce el maestro no lo podía este está mal emocionalmente está mal si la noche que manda el sol o mandar los bosques o la amiga ya tiene seguro que voy a buscar un psicóloga del seguro y que voy a ver qué hacer sí pero así como comemos no tengo presencia yo no tengo la paciencia es que yo me voy por eso que no tiene mujer quizás la edad que tiene la edad que tiene cuantas cuantas parejas dijo que ha tenido y no se no está con ninguna es como esta dicha es porque no tienen pareja pero se acuerda de las versiones que el día de las parejas que ha tenido ahora fuera de escucharlas las versiones de ella porque le gusta victimizarse exactamente contado de la versión que le conviene exacto y si lo más seguro que no a la no lo conoce a una de ellas a tomar a pasarla bien a pagar motel se hace se hace se hace por la hermana dice parece a mi hermano que tiene la misma que dice que es que como dice la que ella va es como el ex de aquella no me son nada ya cambiaron si tuviera